estamos de regreso aquí en guanatos fm network continúa con nosotros los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos fm.net hola muy buenos días estamos nuevamente en nuestro programa grandes batallas encontrando la libertad y como siempre muy contentos y agradecidos de estar con ustedes en guanatos fm y sobre todo hoy todavía yo más contenta porque está de regreso mi queridísimo alan que ya te extrañamos mucho después de tu accidente y qué bueno que estás para contarlo sí bueno pues la verdad la hora me siento mucho muy contento de volver a estar con ustedes sobre todo agradecido que me sigan brindando esta oportunidad de poder transmitir este mensaje de de por parte del grupo morelos que si soy sincero ya me siento como de su familia la verdad es que este tiempo que estuve sin venir este si no pude evitar estarlo sintonizando estar estar checando todos sus mensajes estar viendo sus sus programas y la verdad me siento muy contento de volver a estar con ustedes sí de hecho yo siempre veía ahí tu mensajito este y también recibimos muchos mensajes de nuestros seguidores este saludándote y esperando pues que te mejorarás y pues la verdad es que para mí es un honor que ya estés aquí conmigo otra vez me sentí muy solita sin tu presencia y pues como siempre no la verdad es que sí es cierto alan ya ya somos parte no de la familia del grupo morelos este gracias a este espacio en el que nos han permitido este pues participar guiar este este pues este proyecto no ya que este pues sabemos que ninguno de los miembros lo hace esto pues con la finalidad de poder este proteger la identidad de respetar esta cuestión del anonimato este pues que sus miembros no salen sus rostros a la luz con el fin de que puedan seguir conservando este principio de confianza este ambiente franqueza que que pues existe no en los grupos y es por eso que pues buscaron quién y nos encontraron y nosotros muy muy privilegiados accedimos a estar pues en este siendo este pues quien guía este espacio aunque la verdad pues el sazón el sabor de de este de este de esta hora que nos permite transmitir guanatos fm es pues el grupo morelos no son sus integrantes es es el mensaje que transmiten la la esperanza que tratan pues de hacer llegar a las personas que nos estén escuchando y pues eso es como lo principal no que tratamos pues de de transmitir y de guiar pues en este en esta valiosa hora no que que pues consta de de pues testimonios de vida no así es y pues le recordamos que estamos en vivo en youtube en facebook está nuestro chat este en vivo para que nos escriban sus felicitaciones sus preguntas todo pues lo que que ustedes quieran este hacernos saber de dónde nos escuchan bien bonito el el programa pasado querétaro mazamitla tlaquepaque ciudad de méxico o sea para nosotros es muy importante saber hasta dónde estamos llegando y bueno pues alan presentarnos a nuestra invitada de el día de hoy por favor claro que sí bueno y para no robarles más minutitos este de este tipo de de experiencias tan valiosas para nosotros este tenemos con nosotros una compañera este de grupo morelos es sonia bienvenida qué onda cómo te sientes te sientes nerviosita algo sí muy nervioso sí bueno no te preocupes ahorita vamos a ir rompiendo el hielo con preguntitas este tú tú tranquila mira este cuéntanos sonia cómo es que que tú conoces el grupo morelos si mira alan este yo pues a mí me pasó el mensaje una prima me vio en la situación en la que yo estaba estaba pues viviendo una crisis por el suicidio de mi esposo este en donde pues tenía mucha culpa por no haberlo podido ayudar ya no podía yo con mi vida este dormía muy poco este buscaba como que él el consuelo el estar acompañado acompañada a través de después buscar mis primas a mis amigas a amigos así invitarlos pues yo estaba sola con mis hijos y y por la verdad me sentía muy mal este que en depresión yo la verdad no sabía que estaba pasando por una fuerte depresión porque según yo como yo me salía pues a disfrutar de la vida a tomar a divertirme según yo este pues estaba todo bien no este no quería como que darme a notar que la estaba pasando muy mal pero pues a regresar siempre a mi casa estar acostada triste ya sin dinero para darle de comer a mis hijos este sin nadie pues me perdí la confianza de de toda mi familia ya nadie me apoyaba ya nadie así siempre siempre así yo quería como pues pensaba verdad en la ya en las crudas cuando ya me veía en mi casa sola que mis amigos mis primas este mis conocidos ya no estaban para tomar para seguir la fiesta o así ya me veía sola en mi casa me veía sola con mis hijos y mi diario me decía ya la última vez verdad este ya voy a buscar ayuda intenté en otros lugares y no pude quedarme no encontré pues este pues una ayuda para para el estado en el que ni siquiera sabía yo la verdad este lo que me estaba pasando solamente sabía que quería estar acostada pensando en que al siguiente día ya iba a poder trabajar y sacar adelante a mis hijos y que iba a ser una buena mamá para ellos que le iba a echar ganas para para tenerlos bien no porque yo decía pues es mi responsabilidad me quedé yo sola con ellos y pues los tengo que sacar adelante ellos también están sufriendo si lo pensaba pero pues era más como que mi deseo de ya no sentir esa tristeza ya no sentir esa culpa ya no sentir el juzgamiento que yo sentía que todos tenían hacia mí porque pues sí sí me sentía muy mal pero salía yo a la calle y con una sonrisa no este iba con mis papás con mi familia y pues yo sonreía y no pasa nada me decían o sea pues si me decían todos veían que yo ya estaba en un estado donde pues no trabajaban o ya no sabían ni de dónde sacaba yo dinero para tomar porque pues era una constante de tomar entre semana los fines de semana a todas horas este fuera tarde mañana noche madrugada la hora que fuera yo tomaba entonces pues si toda mi familia mis hermanas se enojaban mucho me decían que pues ya estaba fuera de control pues todo lo veían yo no yo no lo podía no lo alcanzaba a ver pues porque pues yo era lo único que tenía como para anestesiarme no como para pues para no sentir el dolor o la culpa o ver a mis hijos así sin que tener no tener comida en el refrigerador ni qué darles de comer y la casa sucia y eso pues yo me para no estarlos viendo pues a veces pues tomaba para pues para no estar como que con la culpa o con él no tengo dinero y eso y se me hacía más fácil pues mandarlos con su abuelita o otro lado para que no me estuvieran viendo en ese estado entonces todos me decían que ya necesitaba ayuda que ya este ya me estaba pasando yo lo sentía yo sí sentía yo sí sabía que ya estaba regando la que ya no podía o sea que ya estaba algo mal no porque pues me fui para abajo de que mi esposo me dejó en una casa bonita con todas mis comodidades no este pues yo empecé a vender muebles empecé a vender este las cosas todo sí entonces este pues cada vez me iba rentando de una casa más chica y otra más chica este fui fui cambiando nuestro estilo de vida pues cada vez más bajo entonces este pues todos se dan cuenta de eso entonces pero yo no podía pedir la ayuda realmente este no quería como que ellos se dieran cuenta de mi sufrimiento de mi dolor quería fingir que estaba bien que si le echaba ganas un día o dos días al trabajo pero los demás me la pasaba tomando y ahí se me iba el dinero que ganaba entonces pues ellos lo alcanzaban a ver pero yo no la verdad este pues ya mi una en uno de mis de mis depresiones o ansiedad porque empecé a sufrir ataques de ansiedad y de depresión muy fuertes o sea que me tumbaban entonces en uno de esos ataques me voy yo con una tía y empiezo a decirle no sabe que tía este yo ya no aguanto yo me siento muy mal este no puedo con mi vida no puedo este no sé qué tengo porque realmente no sabía yo en ese momento me negaba completamente a que era una depresión porque como mi esposo se suicidó yo no yo no no entraba como que en mí el poder decir yo estoy deprimida no siempre lo veía él pues con sus tristezas y que él no se levantaba de la cama entonces yo decía yo sí me levanto yo sí voy de fiesta yo sí sonrío y me divierto y bailo y todo yo no puedo estar deprimida por eso pero dentro de mí yo sabía que pues algo estaba pasando no estaba bien lo que estaba sintiendo no estaba bien así las ganas de no vivir no no me las podía ver las ganas que yo tenía de ya no vivir entonces pues me fui con mi tía y le empecé a contar cómo me sentía y pobrecita yo creo que se asustó ella más que yo entonces este si me empezó como que pues la dejó muy sorprendente fue porque fue la primera persona con la que yo me pude abrir realmente así mi dolor me hizo abrirme con ella y contarle lo que yo estaba pasando y cómo me estaba sintiendo o sea que yo ya no podía que por más que quería y que lo intentaba y que me decía mañana ya voy a trabajar y mañana ya voy a atender a mis hijos y mañana ya voy a recoger mi casa y voy a tirar las botellas porque muchas veces intenté así como que tirar las botellas de caguama de de cervezas que tenía este bloquear amigos para ya no hablarles para que no fueran como que a invitarnos yo no invitarlos pues a tomar este pues no no podía entonces este pues hablé con ella y una de sus una prima mía pues una de sus hijas este había conocido grupo morelos entonces este me comentó a mí porque ya estaba en un estado donde me iba al doctor tenía una doctora de confianza iba y cada que me sentía mal con mis ataques de ansiedad este yo iba y le contaba ya es que siento que me va a dar un infarto es que siento que que me voy a desmayar o que me voy a morir y ya le contaba ya todo lo que yo sentía a la doctora yo pensando que era una enfermedad así o sea una enfermedad de edad que con pastillas se me iba a quitar entonces la doctora de verme muchas veces así me dijo sabes que no pues te vamos a mandar un psiquiátrico este pero vamos a hacerte unos estudios para ver que no sea algo hormonal y así entonces cuando yo voy con mi tía yo le comento a ella da que pues me van a mandar psiquiátrico y ya estaba viendo pues este en cual en cual psiquiátrico porque yo lo que quería era dormirme de verdad pensaba que que me iban a llevar un psiquiátrico que me iban a dormir dos tres cuatro meses este empastillada y que iba a despertar y ya ya no voy a sentir ese sufrimiento ya no voy a sentir esto que estoy pasando ya ya va a pasar mucho tiempo después de la muerte de mi esposo entonces ya ya lo voy a superar no después de cuatro meses dormida y pues realmente pues sé que no es así verdad entonces este mi tía hace me comenta del grupo morelos y lo encontré como pues antes de el psiquiátrico antes de irme a pues ahora sí que a encerrar a un psiquiátrico donde yo me imaginaba con una camisa de fuerza así blanca y toda sí pues como se ve en las películas no en las novelas en escasas así 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 me imaginaba pues entonces este dije pues antes de eso déjame por un grupo en donde pues voy a estar yendo y viniendo y voy a estar libre para no dejar a mis hijos no entonces pues sí este era ya era tanta mi necesidad que me dijo mi tía este no pues que viene tu prima en tantos días y no sé qué y yo no ya ya yo ya ocupo que ya ya me lleven ya por favor este pues me comuniqué yo con mi prima y ya me dijo no pues si te veo en tal lado y me llevo al grupo la verdad yo no sabía pues si había ido a grupo otro tipo de grupos este había intentado por otras partes pero yo no pues la verdad no pude abrir como que mi corazón o mi sufrimiento así en otro lado porque escuchaba como que mucho o sea no pude identificarme con nadie más no pude como que nadie más hablaba del dolor que yo estaba sintiendo por dentro en otros lugares no no hablaban de de lo que yo sentía o sea del de la muerte espiritual que yo tenía dentro de mí en ningún otro lado en otro lado nomás decían ay pues que hazle así ajá y me querían como que dar la clase y decirme este así ya te vas a recuperar y muy fácil y pues no yo decía pues no es que no puedo por más que me digan no puedo entonces llego ahí y los primer el primer día que estuve la verdad yo no recuerdo no no recuerdo mucho este llegué en un estado completamente desorbitada este solamente recuerdo que me que me recibió un ser humano y me empezó a contar su experiencia entonces yo nada más lo veía como que muy o sea que él me él sí me contaba lo que sentía cuando tomaba y cuando cuando dejaba sus hijos como como fue con su esposa así el contarme todo eso yo ahí automáticamente hice un un puente de comprensión con él de que dije pues es parecido a lo que yo siento como que algo entonces me senté y empecé a escuchar a otros seres humanos compartiendo y coordinando y empecé a como que a saber a saber este que estaban hablando ellos de como lo que yo sentía por dentro pero lo que ellos sentían verdad cada quien a su manera cada quien con su experiencia cada quien con un tipo de sufrimiento diferente al mío pero donde yo pude hacer como que un clic así muy muy fuerte fue cuando escuché a un compañero que estaba describiendo una fuerte depresión que él tenía y estaba contando cómo sentía así esa esa muerte esa de no quererse levantar de la cama ese ese dolor de de decir es que yo quiero hacer esto y que tu mente esté pensando voy a hacer esto y voy a trabajar y le voy a echar ganas y voy a hacer mis cosas que tengo que hacer pero que tu cuerpo no te responde que tu cuerpo no te deja como que hacer las cosas estar solamente acostado y así cuando lo escuché a él o sea lo escuché que compartió que varias veces intentó suicidarse me hizo recordar que yo en mi en mis depresiones yo me columpiaba de un lazo de un tendedero me lo ponía en el cuello y yo pensaba dentro de mí que yo estaba como que queriendo sentir algo de lo que sintió mi esposo cuando cuando se suicidó no entonces cuando lo recordé yo que yo también en mi inconsciencia estaba sentía exactamente lo mismo que él entonces me cayó así como que el 20 de decir estaba deprimida y cuando escuché que que él compartió cómo se sentía y cómo iba y se o sea y se ponía el lazo en el cuello y eso y yo pude recordar que yo también varias veces estando sola por eso mi familia y mis amigos no me dejaban yo creo tomar sola porque yo salía al patio y me columpiaba como queriendo buscar una emoción o queriéndome animar más bien queriéndome animar a hacerlo pero no animándome entonces como que sí como que no como que deshojando la margarita así lo hago no lo hago lo hago no lo hago en ese momento fue cuando yo hice un un pues más bien pude ver en mí que estaba completamente deprimida que a pesar de que yo bailaba y cantaba y para la gente me veían a lo mejor bien porque yo me maquillaba yo salía yo o sea yo sonreía según yo este bueno pues según yo verdad porque hoy sé que no me veían así menos mi familia entonces este cuando yo siento eso y me veo que yo estaba deprimida y que yo también estaba como que pensando en un en un suicidio hacia mi persona este pues fue así de donde me enganché busqué una madrina y y pues fue muy bonito el amadrinarme porque me escuchaba por horas por horas este tres cuatro horas me escuchaba y yo lloraba y lloraba lloraba muy amargamente o sea eran unos gritos muy feos yo lo recuerdo ahorita y se me hace la piel chinita porque de verdad este pues lloraba mucho este sentía mucha culpa sentía mucho miedo tenía miedo de de enfrentar la vida sola con mis hijos el no ser suficiente como que yo nunca había trabajado mi esposo y mis papás en su momento este me dieron todo entonces yo nunca había trabajado yo sola yo nunca había nunca me había hecho responsable de una casa yo sola nunca había este como puesto todos los gastos este para pues sí nunca me había hecho responsable de mi vida y de la de mis hijos yo sola siempre había estado mi esposo conmigo entonces le tenía mucho miedo yo a la responsabilidad tenía mucho mucha culpa mucho este tristeza mucho pues muy feo pues un estado muy feo en el que en el que yo llegué que hubo momentos en donde mi madrina si yo la veía su cara de preocupación porque empecé a alucinar empecé así estando ya en el grupo este yo estaba pensando es que a lo mejor no es cierto que pasó esto o sea y entré en una locura cuando dejé de tomar este entré en una locura en donde yo decía es que a lo mejor no pasó esto es que como mi esposo no se pudo haber suicidado no entonces yo hablaba con mi madrina le decía es que yo pienso que yo estoy estoy quedando loca y estoy viniendo aquí como para afrontar que él está vivo y o sea me hacía muchas en mi cabeza me jugaba cosas muy feas edad entonces mi madrina cuando me escuchaba hablar así pues se preocupaba mucho por mí mucho así que me decía sonia me preocupas este tienes que empezar a aceptar y que empezar a hablar y que empezar a todo lo que sientas todo lo que tienes verdad este y el amor que ella me dio la verdad este la comprensión el no sentirme juzgada el no sentir así como de que como en la calle pues en la calle yo no les podía decir así prácticamente lo que sentía porque luego luego sentía es que van a decirme que traigo culpa porque a lo mejor por mi culpa pasó eso o porque como estábamos juntos cuando él se suicidó pues estábamos tomando los dos este y fue un descuido así de 10 minutos de donde yo salí ya no pude hacer nada por él entonces si yo decía es que yo estaba ahí no estaba ni dormida van a empezar a pensar que yo o empezar así pues a a sentir cosas que que pues nada entonces este pues al poder decir eso a mi madrina y que ella me escuchara y que me escuchaba por horas de verdad llorando hacía grito abierto y a moco grito llanto este lágrimas de todo este me empezó a a como a lo mejor no a a liberar porque en ese momento no pues yo hablaba por hablar pero a sentir un amor por mi madrina y sentirme amada sentirme amada por ella este cuando terminábamos de compartir que me abrazara y me sobaba me sobaba la cabeza y me decía no pasa nada hija no pasa nada todo va a estar bien nomás habla eso que tienes nomás habla ese dolor vas a ser buena mamá que me dije vas a salir de aquí vas a ser buena mamá vas a ser este buena hija vas a ser que yo creo que todavía me falta verdad pero la verdad no estoy ya como como llegué ha pasado un tiempo ya y cada vez me siento mejor este cada vez mis crisis de antes de que me duraba pues yo creo que vivía en crisis diario verdad diario diario ahorita este puedo estar tranquila puedo estar feliz pues he sentido una felicidad que que sinceramente yo tengo fotos en donde antes sonreía cuando estaba borracha o así tengo fotos de mis borracheras y si salgo sonriendo y eso pero no como ahorita en estas fotos de ahorita me ven mi familia y aunque no estoy mucho con ellos o no los frecuento mucho este me ven y pues si ven los cambios si ven si ven que ya no que o sea pues ahora sí que ya voy como de su vida ahora de nuevo no de de haber estado para abajo para abajo para abajo ya voy de su vida ya ya o sea empiezo a tener mis cosas mis hijos gracias a dios pues pues ahí van edad este están en la adolescencia entonces este pues ahí están este luchando también con con su manera de ser pero pero pues la verdad sí me siento muy diferente a como llegué la vida me ha cambiado muchísimo sonia la verdad sí es muy este fuerte la experiencia que viviste en en cuestión esta de de lo el detonante no de tu alcoholismo este como lo mencionas pues fue la la muerte de tu esposo si es que él se quitó la vida y creo que hasta cierto punto había como una justificación muy grande no para que no empezarás a vivir de esta manera porque pues realmente este pues aquí yo he escuchado no que pues uno consume con sus testimonios no de que consumen alguna sustancia o alcohol es como para evadir alguna sensación fea no algún sobre todo la depresión la tristeza los resentimientos no tú eras consciente de estar justificando que bebías para olvidar en la pérdida de tu esposo pues consciente en cierto grado yo no tomaba como para decir ahí voy a tomar para olvidarme de lo que pasó con mi esposo no pero a mí cuando yo tomaba este yo en el velorio pasó algo muy raro conmigo que yo por lo que sentía por la depresión y eso yo no pude acercarme al cajón y llorar no y llorarle y gritarle por qué lo hiciste por qué este por qué me dejaste sola mis hijos o así era no no pude me bloque muy muy fuerte muy cañón sentí que era un derecho que era de sus papás entonces yo me alejé o sea yo yo no si estaba ahí pues pero no pude como que abrirme me hice la fuerte entonces cuando yo tomaba después de lo que él pasó de hecho pues el día que lo sepultamos yo llegué directamente a tomarme unas cervezas este a ponerme en un modo inconsciente completamente llegó me recuerdo que llegó una amiga y llegó mi hermano y tomamos los tres porque los tres lo queríamos mucho con canciones que a él le gustaban y eso y yo es donde me pude desahogar así como que por primera vez poder llorar así con con el alcohol con con la borrachera que ya traía encima o sea de los tres días sin dormir y todo eso pues me emborraché muy rápido y fue donde yo pude por primera vez así llorar a llanto abierto este ahora sí que cantar y gritar y poder decir por qué por qué pasó esto dios mío este porque lo dejaste que hiciera eso y mis hijos y pensar ver a mis hijos o sea era para mí el alcohol era como una un modo donde yo podía llorar y desahogar y desahogar esto que estaba sintiendo esto que el dolor tan fuerte pues porque si era un yo volteaba a ver a mis hijos volteaba a ver a mi familia como porque mi mamá mi papá a mi suegro ni se diga o sea yo yo los veía muy mal a todos y yo me sentía que qué pues sí o sea como como no como puedo pasar eso entonces yo pues tomaba para poder este desahogarme poder llorar y gritar y eso y poderlo hacer con la excusa de que estaba borracha y que lo estaba haciendo porque estaba borracha no este que no me vieran buena o sea buena y sana como dicen este no me vieran así así cuando ya no tenía el efecto del alcohol yo trataba de ser fuerte trataba de no llorar de ser un soporte para mi familia para mis hijos trataba pero no pues realmente pues no podía pero si era un modo de desahogarme de poder llorar poder gritar y poder este pues sacar un poquito el dolor que yo traía fíjate que verdadera verdaderamente liberador el poder encontrar un lugar en donde puedas hablar sobre todo las debilidades no laura porque yo creo que es este bien bien importante el hacer mención de que hay lugares para hacer este tipo de cosas ahorita que decías este de cómo se va uno desenmascarando no de 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 todo de todo el historial de de fracasos de situaciones bochornosas no embarazosas que son muy vergonzosas y que uno las va sanando a través del grupo y que los mismos compañeros las mismas personas que tienen igual problemas como como tú o como cualquier otro o sea que al compartir la 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 experiencia este encuentra no esto que que ya que llamabas tú la la comprensión con tu manera que en programas anteriores mencionamos que se denomina puente de comprensión entonces de verdad se me hace muy interesante que que menciones todo todo este ambiente de de camaradería y me gustaría muchísimo saber el el día de hoy tú 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 te has sentido ya estando en sobriedad te has sentido en riesgo de de volver a recaer y y cuánto cuánto tú llevas así sin sin volver a beber yo este pues la verdad a mí me ha costado mucho estar en el grupo por mi experiencia y por mi manera de ser este pues tuve he tenido dos recaídas porque pues si mis emociones emociones o o mi manera de ser la verdad este no me ha dejado a lo mejor este poderme no me dejó poderme meter como de lleno no porque pues si si se me hacía fácil irme y seguir conviviendo con mi familia que seguía activa este seguía yo llegaba y pues tomaban y todo y un día en un cumpleaños de mi mamá este se estaba festejando con sus amigas y estaban tomando muy a gusto y pues se me hizo fácil dos tres cervezas y amo no se da entonces este pero siempre las dos veces he regresado al grupo porque pues realmente sé que que pues ahí es mi lugar no ya lo sentía dentro de mí me ha costado mucho de esa última recaída que tuve este a la fecha ya pasó un año y medio por la gracia de dios este tengo pues no mucho de sobriedad pues pero pero bueno sin consumir alcohol verdad pero pues la verdad pues no sí vivo locuras porque como ahorita en diciembre que acaba de pasar su aniversario número 4 de mi esposo de la muerte de mi esposo fui al panteón y se remueve todos los sentimientos el estar en la tumba el estar este ver a mi suegra de nueva edad con su tristeza este se me se me mueve todo y si he sufrido crisis ese día este me vine literal corriendo del panteón corría al camión del camión al tren y del tren a mi grupo así corriendo sin voltear a ver a ningún lugar y a ninguna parte porque le digo a mi madrina bueno le marqué a mi madrina y le dije me siento muy mal estoy un 99.9% de que me voy a parar en un baresito a tomarme una cerveza porque que pues que tiene no este volví a sentir el dolor de recordar la muerte de mi esposo y como que dije pues una cerveza es lo que hacía siempre no entonces pues por la gracia de dios este me me pude pues pude hablarle a mi madrina pude este llegar a mi grupo y y pues en cuanto llegué me notaron pues mis compañeros ya me conocen este las personas de mayor tiempo que están ahí este saben pues el las crisis en las que he entrado varias veces y me cuidan mucho me siento muy protegida en cuanto llegué ahí este hubo seres humanos que que se acercaron y me abrazaron no pasa nada en lo que llegó mi madrina este pues es una una lucha constante muchos días estoy así como de que de que no pasa nada ya no quiero volver a beber nunca jamás en mi vida guácala el alcohol y así y otros días recuerdo la la satisfacción que me daba el poder desahogarme con una cerveza otra y y vuelvo a sentir como que esa ansiedad pero pues ahora sé que tengo un lugar y que no estoy sola que hay muchas personas que tienen la misma batalla que yo no porque yo escucho puede que pues todos sufrimos este pues eso de recordar lo que nos daba para lo que para nosotros fue el alcohol en su momento por lo que nos hizo sentir y lo que nos ayudó el poder anestesiarnos de nuestros verdaderos sentimientos que teníamos este y sé que es una lucha que yo creo que pues voy a tener por más tiempo ojalá y no pero pero este pues si el día de hoy si me siento más tranquila si puedo saber que que es una emoción que nada más me va a durar un rato el querer volver a tomar y hoy sé que que pues no pues no es un camino que que yo quiera o que yo elija porque pues hoy sé que hay o sea que que el dejar de beber ha causado en mi vida un cambio un cambio completamente este pues para bien no para bien y pues no no quisiera volver a estar en ese en ese mundo un cambio de dolor así de de sufrimiento de 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 hacer cosas que no quería hacer de estar con personas que no quería estar de aguantar cosas que que pues no no eran algo que yo me pusiera bien o me sintiera bien con estar haciendo esas cosas la confianza que ahora poco a poco me ha costado así recuperar de mis padres de mis hermanos de mi familia hasta de la gente así conocido de de así vecinos o o mi suegro la familia de mi esposo pues ya no convivo mucho con ella pero yo sé que que pues saben que estoy haciendo las cosas muy diferentes entonces este todo eso pues no no quiero volver a a ese estado en el que me encontraba antes de de conocer el grupo no aparte supongo que es mucho mucho más esperanzador el vivir con esta nueva vida no yo estoy seguro que que el día de hoy por todo por todas las experiencias que hemos escuchado que debes de de tener una relación sobre todo diferente con tu familia o sea que que las experiencias son como como películas que se repiten y se repiten que a pesar de lo que de lo que vivan laura este el el grupo el grupo morelos hace este funge un papel muy importante en en la reconciliación con la familia en la reconciliación con las parejas en el trabajo entonces yo yo sinceramente creo que es este pues muy muy benigno este este labor que hace el el grupo morelos me gustaría que que nos mencionaras cómo es como un poquito de un poquito de cómo era antes tu relación con tu familia y ahora cómo o sea después de estar viviendo este proceso en el grupo morelos cómo cómo es tu relación con tus hijos con tus si no pues con mi familia este bueno pues a mí se me hace lo recuerdo y se me hace muy chistoso no porque pues ya en mis últimos días de actividad así antes de conocer el grupo este yo llegaba con mi mamá pues a veces después de una borrachera que yo subía estados de que estaban de fiesta o andar en un antro en algún bar con amigos pasándome la bien llegaba el domingo yo ya no tenía dinero para darle de comer a mis hijos y me iba con mis papás no es a donde corría con mi mamá y llegaba yo pues a que nos invitarán prácticamente de comer entonces mi mamá siempre a llegar y gritos o sea no gritos pero sí pues me decía no de que me pasaba que como no traía dinero este les pedía dinero prestados a ellos y a mis hermanas a mis papás para como para les decía no porque sinceramente no tenía que darles de comer a mis hijos no era broma este pues me negaban ya no me prestaban dinero ya no ya así que me dejaran a mí sola y en su casa este pues no tampoco este mi papá era pues es un alcohólico también que está pues tomaba y los domingos prácticamente lo encontraba borracho todos los domingos entonces siempre era me decía muchas cosas de que abel o sea mi esposo había fallecido y yo estaba como si nada este de fiesta entonces mi papá se enojaba mucho como que me quería ver de luto no de que me la pasara de negro y así entonces este pues yo no yo llegaba con la cabeza al suelo con mucha vergüenza con mucha este tristeza pero pues no teniendo a nadie más a quien recurrir entonces pero ahorita pues no ahorita ya llego y mi mamá este me invita de comer a veces le hablo y le digo ma este como ayer este fui le anduve trabajando por ahí cerca y le dije ma voy para allá para su casa que hizo de comer y luego luego me dice ya me iba tulipanes pero ahorita me ya no vente tú vente este o sea se ponen muy contentos cuando voy ya no es como de que vaya ahí viene sonia este ya se ponen contentos cuando voy mis hermanas también o sea ha cambiado mucho que sé que se preocupan porque pues ellas quisieran como que verme con ellas diario verdad pues somos hermanas y nos hemos querido mucho siempre pero mis hermanas yo voy a sus casas y me reciben o sea tengo confianza con ellas confían en mí yo confío en ellas con mis hermanos igual mis hermanos me cuentan así los problemas que tienen este buscan como que apoyarse en mí cosa que yo no tenía antes antes pues no 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 confiaban en mí ni para contarme sus cosas ni para prestarme dinero ni para buscarme así como de que yo ocupara cambiarme de casa o algo que me dejan ellos yo voy yo te apoyo yo así no no y ahorita me buscan así saben que voy a cambiar de casa y mis hermanos ahí están ya están grandes entonces ahí están saben que pues no tengo problemas ahorita prácticamente con nadie pero cuando han sabido así que algo está pasando en mi vida este y luego luego me apoyan este luego luego me pues se acercan a ver cómo me pueden ayudar y eso y es cosa que pues yo no tenía antes a mi papá le puedo dar un abrazo ahorita aunque esté tomado cuando yo llego puedo llegar y abrazarlo y decirle lo quiero mucho país o marcarle por teléfono y decirle papi este te quiero mucho cómo estás y que él me cuente y que me diga yo también te quiero mucho hija estoy orgulloso de ti una vez me dijo así estoy orgulloso de ti nombre pues es una cosa que yo antes no lo hubiera no me lo hubiera imaginado pues que mi papá me fuera a decir eso en sobriedad y y así de esa manera pues no la verdad ha sido mi cambio pues muy muy para bien muy bonito muy bonito sonia antes de que vivieras esta pérdida tan grave pues de tu esposo vivías bien o también tenías problemas de alcoholismo sí pues es que este yo conocí el alcohol con él no este pues mis papás y tomaban cuando yo estaba chica y eso este mi primera borrachera fue a salud de mi mamá robándole unas cervezas este que estaba tomando con sus amigas pero cuando yo más pude sentirme libre fue cuando me estaba con él cuando me casé con él entonces este él tomaba y yo tomaba junto con él este nos íbamos a fiestas nos íbamos a o sea andábamos juntos y tomamos los dos ahí pero era como que una cosa tranquila no con él pero después o sea hubo como a los pues un tiempo después de estar con él ya cuando nacieron mis hijos y crecieron un poquito este yo empecé a conocer los bares por un por un cumpleaños mío fuimos a festejar fui a festejar con unas amigas y conocí un bar un karaoke entonces como que conocí la vida nocturna este me gustó y y pues este ya quería como que cada viernes esperaba que fuera o sea cada lunes esperaba que fuera viernes para poder ir de nuevo como que podría bailar poder ir a sentir porque me sentía cuando yo estaba tomada este pues yo me junté muy chica con mi esposo tenía 16 años prácticamente no había conocido nada de eso mis papás no me dejaban salir entonces como a los 23 22 más o menos conozco los bares en fue otro mundo para mí fue como que el ir y bailar y cuando tomaba así se me quitaba el miedo de de hablar con personas de hacer amistades yo yo fui así con el alcohol empecé a ver que era muy amistosa que me ganaba la confianza de las personas rápido y y pues yo me la pasaba una de una mesa otra y otra y otra y otra y al final de la noche ya el bar todo el bar prácticamente era mi amigo no en el baño iba y hay amigas y hay que tomarnos fotos con desconocidas que había conocido entonces para mí fue un nuevo mundo porque yo no tenía amigas antes de eso pues no tuve cosa mi vida fue de con mis papás de estar como bajo la crianza de mis papás fue prácticamente con mi esposo y y pues no entonces conozco este ambiente conozco esta manera de ser mía de que alegre como sin complejos este que bailaba que cantaba que me podía salir aunque canto bien feo este podía subirme a karaoke y cantar en un bar en frente de mucha gente y todos aplaudiéndome ya eres la onda y esto este pues eso me llenaba a mí mucho de como que me sentía bien pues pero pues mi esposo se quedaba en la casa con mis hijos y era cosa que pues no 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 estaba ya como que a mí pues no estaba viviendo como que una etapa de soltería cuando yo tenía mi familia entonces sí fue pues fueron muchos pleitos con él por esa manera de ser mía que no pude pues este alejarme de eso alejarme de mis amistades este enfocarme no ya tengo una familia ya tengo mis hijos este ya tengo que estar aquí con ellos no lo que marca pues el mundo de que ya pues si ya estás casada tienes que dedicarte a tu familia y si estás soltera pues vete ajá y si estás soltera pues entonces si ya diviértete no pude diferenciar eso y la verdad este pues si me fui y como mi esposo era muy muy accesible o sea pues muy de que aunque se enojaba pues yo me iba entonces pues sí este para mí fue la onda decir me voy me divierto y ya después fue empezaron a hacer así mi esposo pues como que dijo si no puedes contra el enemigo únetelo entonces empezamos a conocer más más parejas y empezamos entonces a tomar juntos entonces ya éramos yo mi esposo otras parejas este los niños y nosotros tomando y nuestros hijos ahí pues jugando y todo yo me ponía muy borracha este nosotras ya cantábamos canciones para ellos y luego ellos nos cantaban canciones a nosotras y nos dormíamos así en casa en casas ajenas y todo eso entonces fue así ya una etapa donde ya me metí en mi alcoholismo muy muy fuerte de cada ocho días cada fin de semana o tomaba sola en un bar con mis amigas o buscaba la de poder tomar con mi esposo pero siempre 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 cada fin de semana tomaba entiendo entiendo muchísimo la la delicadeza de del día de hoy este no frecuentar este tipo de lugares como bares santos y todo eso por lo vulnerable que uno está a poder volver a recaer no me gustaría mucho Sonia que 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 nos pudieras contar qué es lo que el día de hoy tú haces para poder mantener porque me estás mencionando que ya tienes dos recaídas anteriores y yo creo que que sí es este pues pues algo como que aguas no como foco rojos cuidado no este qué qué haces tú el día de hoy para mantener esta esta sobriedad pues es que la verdad este pues es que no sé si si sea algo que entró en mí o algo pero ese ambiente si lo extraño mentiría si digo que no da si lo extraño pero yo siento que ya no es como que lo que yo quiero hoy puedo saber que lo que yo quiero no es andar de fiesta y eso porque pues no me trajo nada bueno si tengo amistades que ya no frecuento y eso que yo siento que siguen siendo mis amigas pero ya no es algo que yo quiera ese mundo entonces este pues ahorita me me voy al grupo la verdad este trato de dedicarme a mi trabajo este el estar en mi casa el estar haciendo como las cosas viendo lo que me gusta a mí así que no incluye alcohol y me he dado cuenta de que me gustan muchas cosas este que no que me llenan de ilusión más este otras cosas como ahorita que empecé mi negocio me llena de más ilusión me da una ilusión más bonita eso que el salirme una noche de fiesta el salir más y entonces estoy viendo cosas que me gustan a mí el poderme hacer como saber lo que me gusta y poderme hacer feliz a mí y conforme yo estoy feliz pues mis hijos están felices también y mi familia está feliz y todo siento que es algo de puro ganar entonces lo único que hago es estar yendo a mi grupo estar yendo yo este pues voy dos dos juntas diarias este trato de estar ahí de estar en servicio este de estar enfocándome a compañeras nuevas que llegan y que y que pues tienen una necesidad de que me recuerdan mucho a cómo llegué yo ajá sí porque han llegado varias así que están como que también llegan como yo así inconscientes de que no saben ni en dónde están y eso yo me pongo muy bien a verlas porque digo así llegué yo o sea me veo en ellas eso me pone muy bien la verdad muy bien el tratar de de platicar hasta con mis compañeros que los veo que están en una crisis o que están pasando por algo que yo ya pasé como ahorita hay una compañera que está en crisis y que yo he estado en ese lugar y en ese lugar este fueron mis recaídas y me pongo y la abrazo y no pasa nada y le cuento lo que yo sentía y eso eso la verdad me saca mucho rollos de la cabeza eso me saca sea completamente me saca de mis problemas de mis preocupaciones que yo pueda tener el día de hoy me saca así el estar ahí en el grupo el estar sintiendo hasta el estar aquí no hasta el estar aquí el día de hoy en este momento me saca de de cualquier cosa que yo pueda estar pensando de alguna fiesta de tomar o de así eso es lo que pues prácticamente yo hago estar ahí no no faltar y enfocarme en mí en lo que el día de hoy yo quiero para mí que sé que ya no es la vida que tenía antes pues es que es muy importante no poder transmitir esta esta experiencia porque o sea un un hecho muy traumático no como la pérdida de un ser querido y de la manera en la que se pierde pues creo que es todavía mucho más fuerte no y y como sea vives una un brincas no de de ser la niña de tu casa a esposa te evitaste la la etapa de de la juventud como quien dice no de la fiesta y pues se tomó la buscaste no entonces como dentro de este o sea hay personas que pueden tener un límite no y otras que no o sea lo que he escuchado siempre en los testimonios de ustedes no que ustedes rebasan ese límite no de de solamente ir a una fiesta y y tomarlo o sea que hay todavía este situaciones más profundas por las cuales está buscando beber no por las cuales está buscando estar en un en un antro en una fiesta no tratando de llenar este huequitos que que pues no están sanados no o vacíos este que que se están tratando de llenar con sustancias con alcohol con convivencia con amigas este de ficticias no porque realmente pues una amiga casi siempre este pues es de años no y con quien platicas y este sabes cosas de ella y de ti y bueno así yo considero una una amiga no y esta esas amigas de de fiesta pues cualquiera las las encontramos no y pero como esas ese pues ese estilo de vida pues a final de cuentas pues dices o sea estuve al punto de irme a un psiquiátrico y cuál era la la solución al problema dormir no o sea de alguna manera evitar estar en la realidad y qué bueno que nos comente soniano que el grupo te ha ayudado a estar en la realidad sintiéndote de una manera diferente no con más pues ilusiones no con más objetivos y pues ojalá de verdad que pueda pues ser como un aliciente no porque yo estoy segura que esta de estas situaciones se viven a diario en muchos hogares este con muchas personas que están teniendo pues a lo mejor alguna depresión profunda y que buscan de alguna manera este o o se se disfraza no como dices yo tengo fotos de que estoy bien maquillada y bien sonriente no pero de verdad si viéramos así como con rayo láser no el el lo que hay lo que hay dentro de la persona maquillada sonriente y bailando este pues fuera diferente nos llevaríamos una gran sorpresa así es entonces esta estas acciones que dices no de que de alguna manera había un una intención de también quitarte la vida no y que por algo pues no no lo hiciste pero pues hay personas que desgraciadamente pues sí no entonces qué mejor estar como alerta tanto a los que nos rodean como a nosotros mismos no sea y saber buscar ayuda la verdad este pues que bueno no que aquí a través de las experiencias como dices o sea no hay algo este que digas no es no es una pastilla no es un tratamiento médico es a través de acciones no que ustedes realizan a diario y que les va haciendo como un como un escudo no un escudo de defensa ante una recaída un escudo de defensa ante la depresión un escudo ante cualquier circunstancia pues que pueda este pues mandarlos otra vez a la lona no y pues qué bueno sonia que tengas esta experiencia tan pues tan impactante y tan interesante te vamos a leer los saluditos que tenemos por aquí si quieres empieza tú primero sí claro que sí mira tenemos saluditos este de Joel Villegas Álvarez saludos desde saludos de parte del grupo renacimiento gracias por compartir su experiencia Gustavo Pacheco este súper mamá dice Erick Ortega saludos al guapo conductor Alan y a la preciosa conductora Laura y a la invitada que nos comparte la experiencia saludos desde el pueblito saluditos Sergio Rivera saludos desde Pinos Zacatecas su grupo amigos para siempre Pinos a la victoria gracias por compartir tu experiencia Sonia fuerte abrazo y bendiciones Becky Macías saludos al al programa de Guanatos FM y a los guapos conductores Laura y qué gusto volverte a ver Alan saluditos aquí estamos de nuevo gracias por tu experiencia Sonia Marta Martínez buenos días qué gusto volver a ver al conductor Alan son el dúo dinámico saludos al saludos al programa y a la invitada pues que y a la invitada pues que fuerte su experiencia y que esperanzador saber que sí se puede salir de la depresión y de la adicción les mandamos un fuerte abrazo desde amigos para siempre Querétaro gracias por compartir su experiencia Connie Vergara saludos al programa y a sus conductores qué bueno que ya estés de regreso Alan muchas felicidades y muchas gracias a Sonia por compartir su experiencia tan impactante y tan fuerte qué bendición que encontraste el grupo Morelos saluditos Connie Román Urzúa felicidades Guanatos FM por esta atinada manera de transmitir experiencias que ofrecen soluciones de vida felicidades a Laura Alan gracias a la invitación y a por su honestidad y franqueza y qué bueno Alan que ya estés de regreso pues aquí seguimos mira Alicia de los Santos buenos días gracias por su programa un fuerte abrazo a los conductores Sonia gracias por compartir tu experiencia Ángeles Delgadillo gracias por compartir tu experiencia Sonia te amo gracias Ándale y por aquí tenemos en YouTube a Miguel González saludos desde San José California un fuerte abrazo amigos para siempre muchas gracias a saluditos a San José California San José Javier Alejandro Dios los bendice muchas felicidades por su programa y gracias por su experiencia Heriberto Ortega Dios bendiga a la compañera que comparte su experiencia y saludos a los conductores gracias Javier Alejandro saludos desde Celaya muchas gracias y saludos a Celaya a Javier un abrazote gracias por estar escuchándonos y Joel Villegas Álvarez saludos de su grupo Renacimiento gracias por compartir la experiencia Teresa Jabregi buenos muy buenos días saludos a Sonia la invitada y preguntarle qué es lo que has obtenido de ir a las reuniones de AA qué es lo que has obtenido de ir a las reuniones de AA no pues un montón de cosas este pues más que nada el perdonarme a mí misma el saber que no tuve la culpa que no pude hacer nada fue una decisión que él tomó fue una decisión que pues ahora sí que por algo pasan las cosas no eso para mí ha sido lo más grande que he recibido en el grupo el perdonarme a mí mismo a mí misma y el poder accionar para hacer las cosas mejor que tengo otra oportunidad de vida y que Dios me ha perdonado para mí eso es como que lo mejor que he encontrado allí muchas gracias y creo que eso responde a la siguiente pregunta que era de Dulce María Landero saludos a los conductores a la invitada gracias por compartir cómo le ayudó el grupo a salir del duelo o su pérdida o aún no sigue trabajando pues es lo que nos compartes también muchas gracias por su preguntita Yanelo Meli saludos a los conductores Alan Laura una pregunta para la invitada ¿cómo mamá cree que existe algún beneficio asistir a un grupo de alcohólicos anónimos y cuál es su opinión sobre los hijos porque ella asista a un grupo sí pues mis hijos también van a un grupo de jóvenes que tenemos ahí entonces este pues ellos también están metidos aquí en esto y pues si nos ha beneficiado a los tres como familia mi pequeña familia les digo muy claro también yo creo que les ha beneficiado trabajar no la pérdida sí también mucho sí porque pues ellos a como yo tienen también su duelo diferente pero así es también todo todo un tema y toda una experiencia de vida Sonia muchas gracias me gustaría que nos dijeras el domicilio horarios y teléfono del grupo Morelos sí claro estamos ubicados en avenida 8 de julio 168 en la colonia centro entre López Cotilla y Madero nuestro teléfono es 33 38 26 22 43 y pues los horarios de las juntas son 10 12 30 4 y 6 y media de la tarde los domingos tenemos una junta de mujeres están todas invitadas en donde pues nos ponemos bien solo puras mujeres y empieza a las 12 del día todos los domingos ok muchas gracias Sonia gracias y pues lo mejor cuánto cuánto tiempo dijiste que tenías en el grupo un año y medio lo mejor para para ti para que continúes en este proceso que ese año y medio se duplique se triplique y sean muchos más muchos muchos más como las personas que han venido este de de muchos años 20 30 y que la verdad pues van van transmitiendo poco a poco pues una esperanza de vida no así es y y pues eso es lo que también este queremos para para la gente que nos escucha y recordarles que ojalá no se queden solamente con con este mensaje para ustedes que puedan compartir este link con sus personas conocidas que lo comparten sus perfiles o que llegue pues a las personas que que lo puedan necesitar que quizá pues estén pasando un duelo o una experiencia de alcoholismo una mujer que esté pues metida en una total depresión no este que sepan que pues existe una solución Sonia pudo salir de de esta situación y muchos otros testimonios que cada jueves están aquí con nosotros y que pues de la misma manera estaremos nuevamente transmitiéndolos agradecidos con Guanatos FM con el grupo Morelos perdón es que este frío me trae engripada y con todos ustedes y nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana Alan muchísimas gracias y cuídate para que no te ausentes no claro que no aquí vamos a seguir y nos vemos hasta la próxima no claro que no te ausentes no claro que no te ausentes no claro que no te ausentes no te ausentes no te ausentes no te ausentes Gracias por ver el video